Y aunque tú no estés aquí, la vida es seguir, ya no quieres más. Gracias. Gracias. Más triste que venir al concerto de Rito Plaza solo, ¿eh? De Guayaquil me vine a apoyar. ¿Verdad que es chileno? Me compré casa, barro, terreno. Es que aquí es fácil. ¿Se acuerdan de un hombre real? Sí, si no escribí. Sí, soy yo la que le... Claro, me falta la novia nomás. Ahí está la fotógrafa. ¿Qué personaje tú? ¿Otra? Necesito una novia que sea fotógrafa. Maestro, felicidades. Felicidades, todos los días. Gracias.